Bueno, nos ha afectado un poco, por eso ya desde hace aproximadamente seis años tenemos un proceso de admisión diferente y complementario al que tiene el resto de las carreras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Somos la única facultad, por el momento, que tiene un proceso de admisión que complementa al proceso tradicional del POMA y todo el proceso de admisión, donde nosotros tenemos, además de esos pasos, lo que es un test de CUDER, un test vocacional, para ver si cada uno de los aspirantes y las aspirantes a ser estudiantes de la carrera de salud cumplen con los requisitos vocacionales. Además de que tomamos en cuenta su trayectoria de notas en el bachillerato, las pruebas nacionales y una entrevista que se les realiza, además de una prueba que para mí es fundamental en el área de salud y que la cubría el colegio universitario cuando existía, que es lo que le llamamos lectura comprensiva, o sea, lo que es la lectoescritura. A cada uno de estos aspirantes a entrar a la carrera, le ponemos a leer un texto y luego tienen que hacernos un resumen y contestarnos algunas de las preguntas, lo que nos da esa capacidad de síntesis que se necesita en toda la carrera de la salud, pero sobre todo en medicina. Definitivamente, porque si una persona que no sepa leer no va a aprender nada. No va a aprender. ¿Y qué está ocurriendo con el caso de medicina en San Francisco y en Santiago? Porque hay una demanda con relación a esa carrera en esos dos centros regionales. San Francisco y Santiago tenían pendiente una solicitud de más de 7 o 8 años, yo diría que alrededor de una década, solicitando que se abriera la carrera de medicina tanto en Santiago como en San Francisco. Durante la gestión pasada, nosotros hicimos todos los esfuerzos y ya finalmente, terminando la gestión pasada, iniciando esta, se logró abrir la carrera de medicina. Obviamente, tenemos algunos inconvenientes con lo que es la parte de laboratorios, porque cuando se edificaron estos dos centros regionales, no se construyeron los laboratorios del área de la salud. Y entonces, tenemos solamente permitido realizar los cuatro primeros semestres de la carrera de medicina en estos dos centros, pero gracias al apoyo tanto del señor rector como de doña Ligia y de los directores de estos centros regionales, hemos estado dando los pasos necesarios para que ya se complete todo lo que es el equipamiento y construcción de los laboratorios, que están muy avanzados, tanto en Santiago como en San Francisco. Y yo espero ya, a finales de año, estar solicitándole a doña Ligia que nuevamente nos envíe la comisión de evaluación para que finalmente la carrera se pueda desarrollar completa, tanto en Santiago como en San Francisco. Bien. Bueno, eso es importante que se haga, porque la verdad es que muchos jóvenes tienen que, terminado el primer ciclo, trasladarse a Santo Domingo. Pero tienen que hacerlo hasta que tengan las condiciones académicas. Doctor, esa formación del médico, no solamente profesional, sino el médico solidario, el médico comprometido con la sociedad, el médico, digamos, el médico social. Eso, el currículum actual todavía contiene esos elementos. Sí, claro que lo contiene, Mateo, fundamentalmente, porque eso es parte de la misión de nuestra facultad y de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es un profesional competente con toda la realidad científica que necesita, pero además con esa parte social, esa parte humana. Y por eso siempre decimos que tratamos de transmitirle calidad y calidez a todos nuestros pacientes. Incluso el Plan 14, que ya está prácticamente listo y que va a empezar a ser aplicado a partir del semestre que viene, ese Plan 14 contempla todo lo que tiene que ver con asignaturas que van a desarrollar y a complementar todos los criterios humanísticos y todos los criterios sociales que necesita un médico. Claro que sí. La enseñanza de la medicina en la universidad es muy práctica. Sin embargo, tengo entendido que hay algunas dificultades con los cadáveres y esas cosas. Se sigue practicando con cadáveres humanos la medicina ya. Sí, tenemos toda una serie de requisitos éticos y bioéticos para utilizar los cadáveres, que la mayoría son donados de estos cadáveres, pero además se están haciendo esfuerzos ya desde hace varios años para ir entrando cada día más lo que son los ingredientes de la tecnología, de las famosas TICs, ¿verdad? Sí. La tecnología de la información y la comunicación, todo lo que tiene que ver con los software, todo lo que tiene que ver con material didáctico audiovisual necesario para complementar todo lo que es este desarrollo y el avance que ha tenido todo lo que es la enseñanza de la anatomía, quedando los cadáveres para algunas prácticas ya dirigidas exclusivamente por profesores que van a controlar, ¿verdad?, este material. ¿Y las especialidades? ¿Tú sabes que antes en la universidad para un médico hacerse oftalmólogo, pero también a su